¿Qué resultados tuvimos en la semana? ¿Qué sorpresa nos han venido dando los señores senadores? Bueno, que las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones ya fueron aprobadas, ¿no? En un principio había la discusión de que si estaban a favor de las empresas o la telebancada allá en la Cámara de Diputados. Bueno, la verdad es que ya está aprobada en Cámara de Senadores, hay que ver cómo transita en Cámara de Diputados. Y qué mejor persona para decirnos cómo van las cosas que el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez. Señor senador, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Qué placer, fui a tus órdenes. El tema de la ley de telecomunicaciones, mucho ruido y dicen que a la hora de la hora pasó. ¿Qué nos comentas? ¿Se salieron con la suya las empresas o realmente beneficia a los usuarios? No, yo pienso que es un tema de usuarios. Las empresas, por supuesto, como cualquier empresa que puede verse afectada por una decisión del Congreso, pues hagan todo lo posible por defenderse, ¿no? Pero al final del día hay cosas buenas, más allá de las diferencias que se puedan tener respecto a la proponderancia. ¿Te puedo mencionar unas cuatro así muy rápido? Sí. Por ejemplo, la iniciativa del Ejecutivo decía que la larga distancia en telefonía fija se iba a quitar el cobro dentro de tres años. Nosotros vamos a quitar el cobro de telefonía fija y de celular en larga distancia a partir del primero de enero del año 2015. Es decir, dentro de unos cuatro o cinco meses la gente ya no va a pagar larga distancia. O sea, ¿que vamos a poder hacer llamadas como si fueran locales y nos va a costar lo mismo que una local o le van a subir a las llamadas locales? Porque ya ves, señor senador, que muchas veces para concretar una sola llamada en telefonía celular, por ejemplo, yo tengo el servicio de Telcel, tengo que hacer cinco, siete, diez llamadas y a cada ratito se me corta. ¿Esto lo previeron, lo regularon que las empresas tengan la obligación de cumplir con el servicio? Sí, de entrada, bueno, esto le va a costar a la empresa preponderante 22 mil millones de pesos. Entonces, no, 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 serían que puede ser una ley que les ayuda, no es tan real, ¿no? Por un lado. Por otro lado, el problema que tú mencionas, por supuesto, es un problema muy serio, pero eso se debe mucho a la falta de competencia. Es decir, cuando una empresa tiene el 70, 80% del mercado, pues no tienes otra más que o le compras a ella o te quedas fuera. Y lo importante es que a esa empresa ya se le obliga al preponderante en telecomunicaciones a que cualquier otra empresa, por más pequeñita que sea, pueda utilizar la red del preponderante. Es decir, que pueda utilizar toda la infraestructura del preponderante para sus propias llamadas sin costo alguno. Por eso le pusimos tarifa cero. Es decir, tiene que compartir la red. Así como la televisión, por ejemplo, tiene que compartir su red de infraestructura pasiva para las nuevas dos cadenas de televisión. Es decir, las dos nuevas cadenas de televisión, quien las gane, no va a tener que montar nada de infraestructura porque va a poder utilizar la infraestructura de Televisa. Y del otro lado van a poder utilizar la infraestructura de Televisa y Televisa. Otra cosa se logró, por ejemplo, hablando del abuso a los usuarios, ¿no? Una persona compraba una tarjeta de prefargo y por solo consultar el saldo le cobraban hasta dos pesos. Sí. Pero su propio saldo. Entonces tú decías, bueno, pues eso parece nada, pero dos pesos multiplicado por 50 millones de celulares, pues son 100 millones de pesos que alguien se llevaba ahí de manera absurda. Ya quitamos, ahora pueden consultar su saldo de manera gratuita. También para cambiarse de compañía, pues les retenían el número. Entonces no podían hacerlo y los obligaban a permanecer con contratos forzosos durante determinado tiempo. ¿Y los contratos forzosos ya no van a estar aplicando, senador? No, los contratos van a aplicar en la medida de lo que hayas acordado. Ajá. Lo que no pueden hacer es que si te quieres cambiar, te vayan a multar adicionalmente a lo que viene en el contrato que tú firmaste. Sí. Prohibimos cualquier multa y en todo caso, si te dieron algún equipo, pues que acabes de pagar el equipo y te puedas cambiar de compañía. Pero además, que te puedas cambiar de compañía llevándote tu número, la portabilidad del número, en menos de 24 horas. Esto de que el número se queda acá y pierdes todos tus contactos, ya no va a suceder. Y además, para los abusos como el que mencionas, que se te cae la llamada y te la cobran como si fuera de veras, establecimos multas sumamente graves y sumamente caras, inclusive llegando a poder retirar el título de la concesión si no se cumple. No que ahora la multa más cara, pues era de 5 millones y por supuesto, pues eso en términos de empresas que valen 30, 40 mil millones de dólares, pues absolutamente nada. Sí, pero por ejemplo, en el caso de las llamaditas, ¿no? Si cobran por minuto y barato que cobren a peso el minuto, 50 millones de equipos que le hagan lo mismo con dos veces que lo hagan, ya tienen ahí 100 millones y pagan una multa de 5 millones, ¿no? Sí, pero eso ya lo prohibimos. El cobro va a tener que ser por segundo, ya no por minuto. Ahora por segundo van a cobrar. Oiga, senador, y si hay la situación, por ejemplo, de que las personas estén conformes, ¿a qué organismo van a recurrir? Porque ahora veo que es Instituto Federal de Telecomunicaciones el regulador. Sí, pueden recurrir a dos. Insisto, será en Telecomunicaciones que es el regulador y de las empresas, pero también pueden acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor, porque ya en esta ley se le dan facultades, que ya tenía, pero ahora se le reconoce una la Profeco para poder intervenir en todos los contratos de adhesión que se realizan, cuando uno se contrata un servicio de celular, de internet, de televisión de paga, o cualquier otro servicio, ya sea de telecomunicación o de radiodifusión. El presidente de su partido, Gustavo Madero, había pedido que votaran en conciencia. ¿Cómo se dio esta votación? ¿Todos los senadores del PAN votaron a favor o en contra? ¿O cómo se dio esta votación, señor senador? Esta es una gran reforma. En uno de los temas tuvimos una diferencia, que es de la declaración de preponderancia por sector o por servicio. Nuestro presidente nos planteó que la visión importante, y con la cual yo coincido, tenía que ser por servicio. Salvo este tema, en todo lo demás, es una gran reforma que el PAN ha venido impulsando desde hace 20 años, y por supuesto la mayoría de los senadores del PAN votaron a favor de la reforma telecomunicacional. ¿Cómo espera que transite ahora en Cámara de Diputados, senador, esta reforma? Yo pienso que va a haber nuevamente un debate en el tema de si es por sector o por servicio de la preponderancia, pero al final del día va a salir aprobada. Pues, ojalá que sea en bien de todos los mexicanos lo que se ha trabajado arduamente ahí en la Cámara de Senadores y Diputados. Me gustaría poderlo invitar a esta mesa de trabajo, senador, para que pudiéramos ahondar sobre los temas que traen en agenda ustedes ahí en el Partido Acción Nacional y en la Cámara de Senadores. Sí, por supuesto, pero además, déjame decirte, si son múltiples los beneficios de la reforma, por ejemplo, te voy a poner dos, ¿no?, así muy rápido, las personas con discapacidad. Estamos planteando la posibilidad de que los telecomunicacionales... ¿Me permitiría, senador, que nos fuéramos a un corte, regresamos y seguimos platicando? Con todo gusto. Son las cinco de la tarde con quince minutos. Regresamos, estamos platicando con el coordinador de los senadores de la bancada del PAN en Cámara de Senadores, el licenciado Jorge Luis Preciado. Señor senador, regresando a lo que nos estabas comentando, que los beneficios que aporta esta nueva ley. Sí, te decía que inclusive establecimos derechos para los problemas con discapacidad en materia de telecomunicaciones. Te puedo mencionar tres razones. Uno, los teléfonos públicos en un porcentaje se van a tener que poner un poco más bajos para las personas que van en silla de ruedas puedan utilizarlos actualmente con la altura que tienen. Esto casi es imposible. En segundo lugar, cuando una persona tiene discapacidad, que no puede hablar y tiene alguna emergencia, pues no puede utilizar el teléfono, el número que sea, para llamar a alguna autoridad. Por lo tanto, se va a establecer que esos teléfonos públicos tengan el sistema de mensajes para cuestiones de emergencia. Entonces, si una persona que no pueda hablar, pues lo puede hacer, e incluyendo que también tenga la posibilidad de mandarlo con el tacto cuando se trata de personas invidentes. Y por supuesto, también, por ejemplo, a la televisora, que es algo que no les gustó mucho, por cierto. Entonces, estamos obligando a que en los próximos tres años, todos los programas de televisión puedan tener subtítulos para las personas que no pueden escuchar y puedan ver su programa, su serie favorita. Algunos programas musicales, etcétera, pues obviamente no, pero todo el resto de la programación en los próximos tres años tiene que tener subtítulos y algunos programas relevantes, lenguaje de señas. Entonces, esto es lo que estamos buscando. Ahí, obviamente, apoyar a los discapacitados, ¿no?, a aquellas personas de capacidades diferentes que puedan tener acceso, por lo menos, a leer si no pueden escuchar. Está excelente esto. A mí lo que me quedó, me quedó una duda ahí, senador. Yo sé que había jalones y agarrones porque unos estaban a favor de algunos aspectos de la ley y otros en contra. Se había hablado de la propuesta de Javier Lozano, que el señor senador, que les había dado madruguete a todos los senadores, pero al final de cuentas salió la ley como la había planteado él, a pesar de que se dice que tiene compromisos porque su esposa trabaja en esa empresa de Televisa. ¿Qué pasó con esto? ¿Realmente se trabajó bien la ley o salió la que había impuesto Javier Lozano? No, la reforma se trabajó por todos los partidos políticos, PRI, PAN, PRD y el gobierno. Bueno, no es la ley de una persona en lo particular. Y no podría pasar. Tendrías que, recuerda, que se necesitan por lo menos 65 votos para que esto sea posible. En primer lugar. En segundo lugar, estos temas, por supuesto, tocan intereses muy importantes, los intereses económicos o intereses que generan opinión pública. Por supuesto que quienes legislamos en eso estamos sujetos a ser señalados y demás. Pero te voy a decir exactamente dónde teníamos el debate, porque pareciera que toda la ley estuvimos unos a favoritos en contra. Es solamente en un punto, en el punto de preponderancia. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros creamos una figura que dice que aquella empresa y controle todo un sector o un servicio. Es que ahí donde está la disyuntiva. Sí, que decían que sí era por sector o por servicio, ¿no? Exacto. ¿Y cómo quedó? Quedó, lo que hicimos fue transcribir exactamente en la Constitución para darle las facultades al ICTL para que lo interprete y en su defecto se vaya a la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué significa eso? Significa que la preponderancia significa que una sola empresa controla más del 50% del mercado. Y por lo tanto, al controlarlo, se vuelve preponderante y se le tiene que poner sanciones e inclusive dividirlo. Nosotros también sostenemos otro principio, que es el poder sustancial del mercado. Es decir, que una empresa lleva actos de control que no permite que sus competidores crezcan. Por lo tanto, puede ser declarada como poder sustancial o dominancia. Entonces, ahí sí es clarísimo que la dominancia es por servicio. Hay quienes interpretamos que la primera parte de preponderancia por, como señala la Constitución, era por servicio. Hay quienes interpretan que era por sector. Ahí es donde nos quedó el punto. Pero eso no significa de ninguna forma que todo el resto de la ley, que tiene 312 artículos, no tenga beneficios para los ciudadanos. Ok. A final de cuentas, lo que se está buscando es que los usuarios tengamos un mejor servicio y a precios por lo menos accesibles, ¿no? No más baratos, pero sí que no nos cobren como si fuéramos primer mundo con un servicio no de tercer mundo, sino peor que de tercer mundo. Si eso se está buscando con las leyes que se están presentando, senador, ¿para cuándo podemos ya los ciudadanos de a pie contar con este beneficio? ¿Cuándo lo veremos ya de manera tangible? Mira, afortunadamente las telecomunicaciones son de corto plazo. Vamos a hablar de que dentro de la prueba de diputados va a empezar a abrirse la competencia a otros mercados, a otras empresas en celular, a otras empresas en telefonía fija, a otras empresas en internet. De hecho, obligamos a que el Estado mexicano ponga 250 mil puntos de internet gratuito, es decir, todos los edificios públicos, hospitales y escuelas deberán proporcionar internet gratuito para todos los usuarios. Entonces, realmente estamos desplegando toda una red que va a ser a la brevedad posible. Yo espero que antes de que se cierre este año vamos a estar viendo todos estos beneficios que ya he comentado. Pues ojalá que se haga la luz por lo pronto en estos temas. Señor senador, te agradezco muchísimo el que nos tomara la llamada y que nos des esta información. Muchas gracias. Al contrario, se da a tu orden. Muchas gracias. Es el senador Jorge Luis Preciado. Él es coordinador de los senadores de la bancada del Partido Acción Nacional en el Senado de la República.